Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Decenas de habitantes de Amilcingo en el estado de Morelos protestaron en contra de la construcción de un gasoducto que atravesará el municipio para abastecer a la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en Yecapixtla. Los pobladores argumentan que es un peligro para la zona. La policía dispersó a los manifestantes, quienes se reagruparon para quemar dos retroexcavadoras y dañar una patrulla. Cinco manifestantes fueron detenidos. El gobierno de Morelos aseguró que no serán tolerados actos de vandalismo y que continuarán con la construcción de la línea que transportará el gas natural a esa región. Y este domingo marcharon vestidos de blanco los familiares y amigos de Marlene Adán Jaimes, quien falleció al practicarle una cesárea a la cual se le practicó una cesárea clandestina con un cúter. Ellos exigieron justicia por la muerte de esta mujer de tan solo 20 años, que fue asesinada por la partera que la atendió, presuntamente para quedarse con el bebé. En la manifestación también participaron organizaciones civiles que reprocharon la violencia en contra de las mujeres en Morelos. que hagan justicia, que se castigue de manera ejemplar a estas personas que están ahorita ya detenidas. Hay un prófugo que es el esposo de la asesina confesa, pero que se le aplique todo el rigor de la ley y que no vaya a haber ningún resquicio por el que se puedan ir estas personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.